Me van a matar con un rector o con algo así, ¿eh? Quítate Nice 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 Todavía tengo unas balitas, nice Nice Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien Bueno, yo les quiero traer una partidita rápida bastante interesante Pues se trata de una nuquecita a un top global Un top 5.000, pero que en esta ocasión el top 5.000 Por estarnos buscando y querernos quitar esa rachilla Terminó dándonos la mitad de la nuque No los spoileo más, los dejo con la partida Les dejo la clasecita porque seguramente me la van a preguntar Y otro detallito, les dejo una segunda partida bastante interesante Donde hacemos una remontadota y quédate al final Porque en serio me pongo como loco y farmeamos kills a lo bestia Entonces, bueno, déjame qué opinas de esta arma, de esta nuque a estos tops El comportamiento de los tops en estas últimas temporadas Y bueno, nuevamente saludos ahí al chat de la plataforma de trovo Que seguimos en el extendible Ya vamos por el décimo día Ya casi llegando a los 10 días de extendible Pero bueno, nos vemos en un siguiente videito Chavos, cuídense mucho por partes de todo Y ahora sí Bye Voy, voy, voy Si no me equivoco son como 86 minutos, más o menos Ahorita lo checo bien, pero más o menos Y neta, muchas gracias No seas mamón Hey banda, se me olvidó rotar, en la siguiente le entran, ¿vale? La siguiente le entran, mi chino Hola Jesús, ¿cómo estás bien, hermano? Saluditos Dice Jim Ruiz que puedes ver el video Puedes enseñar el video que te mandé Simón, harto lo enseño, Jim Ruiz Nice Y Esa no era Nor de arma Nice Ok, ya sumale 3 horas de chill Y muchas gracias a Vincere Te repase con esas donaciones Te las agradezco de verdad un montón También gracias por la sub de Facebook del otro día En serio, muchas gracias Y si, pia, luego, luego, eh Luego, luego empezaron Y Y Y Cambia Tomamos Quítate, perro Ya venía, luego, luego, a molestar ¿Qué fue esa por ella? XS1 Goliath incoming Hard point contested Hostiles have a heart point XS1 Goliath Magic We tied for the lead Ese vato es el mismo que le robé su arma, güey Y desde hace rato me está busque y busque XS1 Goliath Enemes UAV spot Encompeta Ah, vino tus reflejos, güey No mames Ese piche juego Está bien Está bien cabrón, güey Neta, sí está cabroncísimo Ese juego, güey Está difícil Nice Bueno, bueno Te la gano Estaba sanada de ganar, güey Pero ahora te la gané Nice Nice No mames, cabrón No estás de puñetas, cabrón Jajaja Por de tu madre, güey Nice 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 Me van a matar con un rector o con algo así No mames güey, orinadísimos cabrón Güey, ese vato me dio la mitad de las kills güey Él solito me dio la pura mitad de las kills güey Nice Estamos buscando al Dani Güey, te los miaste pero bonito güey Nice Pero sí güey, no mames, él solito, solito, solito me dio la mitad de mis kills Eran cinco chinos Gara su madre, soy mi goliath porrillo Nice Bien No win bandera, no win, dale calma, dale calma Qué puñetas bro, te fuiste Ya te vi, ¿dónde estás? No mames, que no te moriste con eso Pensé que te iba a matar Ah no, este fue otro güey Ok Ok No win No win No win No win No win No win Aún... Ahí estaba uno, güey. No win, no win. No win, no win, no win. ¿Quién está dentro del punto? No win. Entre los cuatro que se te fueron juntos dije ya valió madre la nook y te las orinaste. Ni cuando me dijeron que iba a ser papá me puse tan nervioso cara de aletargamiento. Ese pendeja del quiera, güey. Te la mamaste, bro. Güey, es que no mames, quiera. La neta, sí me la mamé, bro. Yo sí me la mamé totalmente. Y más que nada, ¿por qué ese vato tenía para matarme? Ese vato tenía para matarme. No, güey, no, güey, no, güey. No, ya más está uno, güey. Ah, ya hay que acabarla, güey. Pues ya... Con uno no se puede hacer mucho, cabrón. Con uno no se puede hacer mucho. Nice, cabrón. Se salieron, ya abandonaron. Uno versus cinco. Güey, hay que dejarlo ganar, ¿no? Déjenlo ganar. Déjenlo ganar, déjenlo ganar, déjenlo ganar, déjenlo ganar. Pobrecitos, déjenlo ganar. Sí, hay que dejarlo ganar. Gana, bro, date. Te voy a poner, no mates, solo gana. Güey, estás aquí de este lado al fondo, güey. Está de este lado, está de este lado. Por acá, por acá debe de andar. Mira. Sí, está allá, güey. Ah, ya gané la banda. Uno quiere darle chance, güey, pero... No se dejan ayudar, güey. Ya mejor se fue. Se fue. Déjenlo ganar. Pues esa era la intención. Esa era la intención, chacal, pero no quería. Y mejor se salió. Esa, cabrón. Ah, no, esa fue ya cuando... Ya que me la dio. Güey, era para que... Para que ganara él, güey. Que conste... Que conste que... Que todos fueron buena onda y ya no habían entrado al punto para que él ganara. Que conste. Cambié el nombre de la armada del Isaac, güey. De compas. Qué nombre tiene, güey. No mames, güey. Pobrecitos. No mames, cabrón. Pobrecitos, güey. No mames, Isaac. Qué pedo, bro. ¿Yo? ¿Así también tú? A su madre. A su madre. Eh... Ese soy yo en todas. Cuando tienen el micro prendido se escucha peor. ¡Ah, la mierda! No mames. Ya se ven trae jarcillos y pusieron algo, ah. ¡No mames! Güey, perdón. ¡Da madre, güey! El botón de mensajes no me dejó disparar, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí me la mamé, güey. Sí me la mamé, güey. Sí me la mamé. Sí. No mames, eran dos. Ok. Buena, buena. Siguiente, banda. Siguiente. Siguiente, banda. Empujen allá, spawn. Empujen, spawn. Buena, buena. Eso, banda. Eso. No, cabrón, una balita. Buena, buena. Ah, ah. De perdido. De perdido no escribe místicas. Ja, ja, ja. Sería peor, ¿no? Volteate, chino. Volteate, bro. Volteate. Te van a llevar por atrás, tal vez. Sí, te dije, chino. ¡Da madre, güey! Buena, buena, buena. Ah, sí. Ah, sí. Nice. Nice. Buena, 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 buena. Ya que yo, Dani, que anda mal y comenzás. ¿Para dónde fuiste? Sí, güey. Sabía que iba a estar de este lado. Orinado. Orinadísimo, güey. Pero vale, barrián. ¿Quién es a madre? Yo le doy, yo le doy. Ok. 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 Ya tengo el trailer de la M16. Sí. Pero que te lo quiera pasar es otra cosa. Haré huelga hasta que no reciba mis respectivos 80 CP. Subguión bajo mi chimón. Ya, 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 ya. Ah, ahora te las doy, mi hermano. Ahora te las doy. No te preocupes. Ven. Te dejo eso. No mames, mamáñema. No te lo vas a llevar, güey. ¿En serio? Pinche mamáñema, güey. Güey, le dejé ahí el Goliat y se fue a la verga de ahí. Ok. 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 Un punto de desplazamiento, el avance de UAV está en la línea. UAV Recon, listo. Repite, UAV Recon está listo. No mames, no mames. Te la mamaste. ¿Entraron? Perfecto, ya se entró, se entró, se entró, se entró. Es que Rambo es como AMLO, se queja de todos los que vea, pero él tampoco hace ni verga. Se me amó, pero sí es. ¿Asoma? ¿Asoma? Ok, voy de este lado, voy de este lado, voy de este lado. Ya tienes uno derecho, perfecto. Ya están esperando para siguiente. Qué bueno, buena, buena, buena. Qué buen avanzado, mi hermano. El que lo sacó se lo ripó. Nice. 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 Todavía tengo unas balitas, nice. Bien. Nice. Aprovechalo, 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 aprovechalo. Aquí se gana, aquí se gana. Tres a mesa. Ok. 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 ¡Chuu! ¡Bienísimo! Pero tranquilo, brother. ¿Qué teléfono recomiendas para jugar y fluido? Rock 7, Red Magic 8. Enemies contra. Enemies contra. Encaigados, orinados, orinadísimos. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fino, güey! Cuando te pones insano das miedo. Estuvo buena, cabrón. Estuvo buena. La remontamos fino. Ese avanzado seguramente lo seco mambo. Yo creo que sí, mi hermano. Es el único con la suficiente riata como para sacarlo. Míralo. Ay, papá, 17-1 Iba hasta sacar, ¿no? El mamáñema, güey